En el segundo domingo de la cincuentena, Pascuali, donde se celebra a Jesús de la Divina Misericordia, su eminencia, Cardena López Andrés Rodríguez, envió un mensaje en donde pidió adiós por la pandemia del coronavirus que se desata en la región hondureña y de igual manera por los actos delincuenciales que se han reportado. Son las manos de Jesús que necesitamos para que nos libre del mal, del pecado, de la maldad, del crimen y del coronavirus. Según el portavoz en turno de la Policía Nacional, Wilfredo Maldonado, son varios hechos violentos y actos delictivos que se han desarrollado por asociaciones ilícitas, a pesar del estado de sitio decretado por las autoridades. Estos son los reportes que se están dando a nivel nacional, parte de las muertes violentas que se están reportando por la mala convivencia ciudadana y otras, como le hemos mencionado anteriormente, por la vinculación de asociaciones ilícitas. Ya se reporta la detención de ocho personas, parte de ello en flagrancia y otras por acciones de seguimiento y vigilancia. Por otra parte, miembros de la Dirección Policial de Investigación dan a conocer los resultados en el tema del decomiso de sustancias ilícitas. Dentro de los resultados se han decomisado 10 manzanas de plantación de marihuana. Durante estas operaciones se decomisaron también químicos para procesar drogas. Estas acciones son parte de la coordinación que se realiza a nivel latinoamericano. Para analistas y población en general, estas acciones irregulares se continúan dando gracias a la falta de verdaderas medidas y políticas en el tema de seguridad social y ciudadana. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Les informó Josué Varela.